Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Pero que viva el fútbol! 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 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Martínez. Rodríguez. La juega bien hacia adelante. Gran pase. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Gran oportunidad. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. una torpeza que termina pagando muy pero muy caro se pusieron en ventaja muy rápidamente este primer gol es vital pero todavía queda muchísimo tiempo de juego es un pase que rompe la defensa abren la pelota con ese pase a hueco la juega profunda recibe el pase en el área va por abajo buen despeje, estuvo rápido y atento la manda perfecto, allí va le da desde ahí gol gol wonderful goal un gol inolvidable el autor de un verdadero golazo de pie señores de pie, aplaudan, aplaudan no dejen de gritar un gol para poner en el museo verdaderamente increíble metió el gol clave del empate que bien le hicieron entre los dos desarmaron a toda la defensa mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir señoras, señores, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos es algo que le suele pasar a muchos equipos hacen el gol y se relajan es cuando más concentrado tenés que estar guadalajara guadalajara la recupera rápido así es como se tiene que hacer la saca fuerte la saca fuerte hacia arriba balón largo por arriba lindo pasa impresionante disparo pero por favor amigo así no se puede hermano no, así no se esforzó mucho para dominar la pelota pudo haber sido un golazo guadalajara guadalajara confía en la estrategia de su director técnico para ganar el partido de hoy como lo hizo en su último enfrentamiento en una época en la que los técnicos parecen descartables es muy bueno que le den el reconocimiento cuando realmente se lo merecen intercepta justo ese balón y corta un castillo gran salvado del arquero nunca vi una reacción igual fantástica tremenda atajada el arquero la manda lejos bien interceptado estaba muy atento para cortar abre muy bien la defensa con este pase le va a pegar le quedó servido el remate otra vez gol, 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 gol ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! lo dieron vuelta y parece que se van a quedar con un triunfo inolvidable el arquero había tapado muy bien el primer remate pero no pudo hacer nada con el rebote intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio la pelota quedó bollando solo fue cuestión de empujarla se rompe el empate se pone listo el encuentro se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador pero si no logran defender su ventaja los aplausos pueden pasar a ser insultos pelotazo largo y al hueco ¡qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! la tira larga cerca del área lindo pase alto hacia la banda Martínez busca sorprender con ese pase cabecea ¡puede ser! mira el reloj y marca ¡qué marca! que se ha terminado esta primera parte nos vamos nos vamos al descanso uno siempre termina lamentando la falta de concreción pero esa situación tan clara por favor increíble lo que se perdieron todavía duele más claro así llegamos al final del primer tiempo hay varias palabras que describen estos 45 minutos frenéticos intensos cambiantes emocionantes cuando se da un partido así hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar un solo gol de diferencia el marcador está 2 por 1 a ver qué pasa en la parte final para los rezagados no se preocupen esto recién reanuda no se perdieron nada la pelota acaba de pegar el palo la saca fuerte hacia arriba gran pase a través de la defensa buscan entrar por afuera con ese pilotazo metió el disparo gol, 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 gol gol se encuentra con el empate y ahora, y ahora quiere ganarlo cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo que partido tan cambiante las cosas están igualadas otra vez este partido no es apto para cardíacos es una gran exhibición de fútbol Martínez la pone por abajo se la saca de encima y arranca la contra Castillo abre la defensa con un pase entre líneas la aguanta le pegó juega la pelota y la pica gran corte justo a tiempo Aguilar Guadalajara intenta mantener la pelota Castillo con la pelota se lanzan con todo en la contra saca el balón y aleja el peligro se fue por poquito esa pelota pasó muy bien ahí va abre el juego hacia la derecha la juega profunda es un pecado perder así la pelota a esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar abre muy bien la defensa con este pase aprovecha la posibilidad este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio la juega larga a ver si llega en línea levanta la bandera posición adelantada para mí tendría que haber dejado seguir pero bueno él estaba mejor ubicado Bruno la tira lejos de su campo dentro el arco gol 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 ahí está el autor del gol verdaderamente increíble así se le pega la pelota con cálida de violencia parecía que estaba viva la pelota imposible adivinar la trayectoria de ese disparo es todo mérito del jugador por la idea por la ejecución un verdadero golazo le parece que se viene un cambio a ver a ver hay un jugador preparándose para ingresar es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad está ganando por la mínima diferencia pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo sigan así muchachos no desperdicien el esfuerzo intenta un pase al vacío lindo espacio encontró por ese lateral ¡Upa! aguanten corazones aguanten tremendo quitan el área decide abrirla por la derecha salen de contragolpe es un pase que rompe la defensa ¡Ay, ay, ay! que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa ¡Oh, seco! el pitazo del árbitro final impresionante sensacional gritan, alientan es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio pero no hay más tiempo se ha terminado el partido ¡Qué jornada hemos vivido, amigos! emocionante después de ir perdiendo remontaron el partido y se llevaron un triunfo inolvidable acabamos de ver un partido apasionante se decidió en el final del partido el empate estaba prácticamente sentenciado pero el equipo nunca bajó los brazos nunca dejó de creer se lleva un premio más que merecido ha sido un enorme gusto estar contigo Diego Latorre tengan ustedes muy buenas tardes ¡Gracias! Gracias.